la directora del nivel inicial del Ministerio de Educación de la Provincia en esta semana de los Jardines de Infantes. Laura, ¿cómo está? Buenos días. Ana Paula Ansor, Omar Andrada, la saludan. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer compartir la mañana aquí, conversar un poquito de esta semana tan importante para el nivel inicial. Importantísima, Laura. ¿Qué han preparado? ¿Cuál es el cronograma de actividades que tienen? ¿En qué se ha trabajado para este año, para esta semana? Bueno, contarles que este año nos une el lema Acerca los libros a tu vida y comienza a soñar. Esto es lo que venimos trabajando desde el año pasado y hemos fortalecido este año a través de la alfabetización inicial y la matemática, ¿no? Pero sobre todo la alfabetización inicial. En el año 2021, todas las instituciones de nivel inicial de gestión estatal recibieron bibliotecas con numerosos cuentos y obras literarias muy lindas y muy enriquecedoras y a partir de esto, a fin del año pasado, fue el disparador para poder empezar a trabajar en las instituciones. Comenzamos con capacitaciones para los docentes y este año redoblamos estos ciclos de actualización reforzando y fortaleciendo lo que es la alfabetización y la matemática en nuestro nivel. ¿Cómo se encuentra hoy, desde el punto de vista pedagógico, en qué aspectos se ha avanzado, supongo que se ha avanzado, ¿no?, en cada uno de los jardines de infantes, en cada uno de los ENI? Bueno, hemos pasado dos años realmente que nos han marcado a través de esta pandemia y este año que hemos comenzado, gracias a Dios, con una presencialidad total, hemos empezado nuevamente a trabajar con los chicos. Bueno, nuestro eje principal, que es la socialización en el nivel inicial, la adquisición de hábitos, de hábitos de comportamiento, ¿no? Pero, bueno, priorizamos realmente lo que tiene que ver, como les decía, con la alfabetización y matemática, teniendo en cuenta que en el año y medio que los chicos han mantenido y han seguido su trayecto escolar de manera virtual, la presencialidad y la mediación del docente es fundamental. Así que trabajamos justamente priorizando, teniendo en cuenta las necesidades de los chicos, el contexto de cada institución educativa y de ahí en más, pero como les decía, focalizándonos en lo que es la alfabetización inicial y la matemática, sobre todo. Por supuesto que abordamos en el nivel inicial un sinfín de proyectos que tienen que ver con la educación ambiental, con la educación vial, bueno, con ESTI, que estamos trabajando también en las instituciones educativas, educación y memoria, hemos recibido también otras capacitaciones para docentes, así que son muchos los temas que se trabajan, pero principalmente, como les menciono, hacemos foco en la alfabetización inicial y en la matemática. ¿Cómo están, Laura, con el tema de los espacios disponibles en las escuelas? Sé que se han construido varios, pero ¿es suficiente? ¿Hay que trabajar más en eso? ¿La necesidad qué marca? Bueno, la cobertura, en el nivel inicial, la cobertura para salas de 5 y salas de 4 está casi en su 100%, y la universalidad de la sala de 3, es que realmente como jurisdicción hemos sido pioneras en incorporar estas salitas a la educación formal. Lo hemos podido hacer por el espacio o la franja horaria del interturno. Esto nos ha permitido incorporar salas de 3, pero sí es una realidad que no todos los establecimientos educativos cuentan con el espacio y el mobiliario para poder realizar estas creaciones. Pero sí debo destacar el acompañamiento, por supuesto, del gobierno realmente en darle valor a nuestro nivel. Y hoy les puedo contar de que se están construyendo en este momento 12 edificios escolares nuevos para nivel inicial. El viernes, si Dios quiere, vamos a inaugurar uno. Y muchos proyectos de refuncionalización y refacción, lo cual permite justamente ir dando este espacio que necesitamos para las salas de 3. Qué bueno. Ahora, Laura, te saludo. Ana Paula. Hola, Ana Paula. Buen día. Buen día. Justamente recién hablabas de algunos ejes que están trabajando en esto que es la Semana de los Jardines de Infantes, pero también sé, si no me equivoco, que se fomenta la iniciativa a la lectura. ¿Cómo haces, cómo hacerlo justamente con los más chiquitos? Porque es un trabajo que también sigue en la casa, con los papás. Exactamente. Bueno, la participación de la familia en esto es fundamental. Y por eso el lema tan importante de acercar los libros a la vida de los pequeños. Yo siempre digo que desde el momento que están en nuestra panza es importante que la mamá comience a leer. Porque, bueno, justamente lo que se busca es, a ver, promover, ¿no? En todos los chicos que se construya una comunidad de lectores, de hablantes, donde todo lo que tiene que ver con la cultura escrita pueda circular en todos los espacios y en todos los momentos, tanto en el nivel inicial como en las casas de los pequeños. Así que darle un libro para que los niños lo manipulen, lo lean con sus imágenes, justamente ellos van descubriendo la direccionalidad de la lengua escrita. Bueno, tiene tanto significado acercar a los niños a los libros que seguramente esto se va a ver reflejado a futuro en el trayecto escolar. Laura, usted tiene una amplia trayectoria en esto, ¿no?, de la educación. ¿Qué observa desde su punto de vista, digo, particular, individual, de los chicos de hoy, estos chicos que hoy están en los ENI? Seguramente no son los mismos chicos de hace 10 años atrás, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde observa usted los mayores cambios, hacia dónde hay que orientar esa adecuación del docente y la enseñanza para esos chicos? Bueno, usted mismo lo ha mencionado recién. Hoy en todos los niveles, no solamente en el nivel inicial, nos encontramos con otros chicos. Ustedes pueden visualizar y seguramente tienen sobrinos, hijos, que desde temprana edad ya se ponen en contacto con la tecnología. La tecnología no es mala, por supuesto que no, y la necesitamos y ya sintanlo en nuestra sociedad y la verdad que nos acerca a muchas respuestas que a veces necesitamos. Pero sí el libro es fundamental, por eso es que fomentar la lectura y acercarlos a los chicos, bueno, como les digo, es uno de los objetivos que tenemos en todas las instituciones educativas. Y por supuesto tenemos que adaptarnos. Eso que usted dice, tenemos otros niños con otros intereses, con otras necesidades y con otras realidades en su entorno. Entonces justamente es poder adecuar la necesidad de cada uno desde las prácticas pedagógicas de acuerdo a lo que el chico necesita y a las respuestas que ellos están buscando. Muchas veces les facilitamos las respuestas y son ellos los que tienen que descubrirlo. Así que un poco eso es lo que estamos trabajando también dentro de las prácticas educativas con los docentes. ¿Y se va avanzando a la misma velocidad que lo exigen los chicos o por allí habrá que redoblar un poco más esos esfuerzos, Laura? Y muchas veces esto tiene que ver con las propuestas que damos del contacto, el constante actualización que necesita el docente. Porque bueno, seguramente yo ya en los años que llevo desde mis inicios, seguramente como usted lo mencionó recién, no son los mismos chicos. Entonces es ahí donde el docente también debe tener esta intención y que lo vemos a diario, ¿no? Dentro de todas las convocatorias que hacemos desde el Ministerio de Educación, cómo responden y se interesan porque los mismos niños no los piden. Entonces este perfeccionamiento tiene que estar de manera constante. Bueno, Laura, justamente estuviste hablando de lo que se va a trabajar en estos ejes, pero ¿cómo siguen las actividades en esta semana? ¿Van a haber actividades recreativas para los más chiquitos? ¿Van a haber actos? ¿Cómo sigue la actividad, digamos? Bueno, contarles, ayer tuvimos el acto de apertura, el acto provincial en el departamento de Uyun. Cada año se va haciendo un sorteo para ver cuáles son los departamentos anfitriones, tanto para el acto de apertura como para el acto de cierre. El acto de cierre se va a realizar el día viernes a las 9 y media de la mañana en el parque de Rivadavia. Y ahí vamos a tener el acto de cierre. Pero en este transcurso de la semana, todas las instituciones y todos los departamentos realizan distintas actividades que se publicaron y se socializaron a través de un tríptico con propuestas, pero que cada institución educativa con su impronta institucional va realmente duplicando estas propuestas y sobre todo saliendo a la comunidad. Van a ver en esta semana muchos jardines de infantes recorriendo plazas, recorriendo el centro y realizando distintas actividades que tienen que ver con poder mostrar también lo que se trabaja, el esfuerzo que realizan todos los docentes de nivel inicial. Bueno, Laura, siempre decimos que para ser docente hay que ser docente por vocación, ¿no? Y yo creo que mucho más se pone de manifiesto la vocación para cuando se trabaja con los más chiquitos, ¿no? Por la difícil tarea esta que es de socializar, de hacer los primeros pasos allí en la escuela, así que me parece que hay que destacar esto, ¿no? Ese apasionamiento que tienen los docentes porque deben estar forjados de una materia realmente especial para poder transmitir y encaminar a esos chiquitos en esa nueva etapa que emprenden en la escuela. Exactamente. Las maestras jardineras nos caracterizamos justamente no solo por la vocación, la pasión, sino también por la creatividad, ¿no? Que día a día, a través del juego, vamos utilizando las distintas estrategias y herramientas para poder llegar a un buen proceso de aprendizaje en los pequeños. Vaya, en su nombre, Laura, el reconocimiento para todas entonces las docentes, las maestras jardineras de la provincia en esta semana tan especial. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco este espacio y, bueno, un saludo grande a todos los jardines, tanto de gestión estatal como de gestión privada de la provincia de San Juan. Muchas gracias por darme este espacio. Que tengan buena mañana. Gracias a ustedes, Laura. Gracias a ustedes. Laura Castro, la directora de nivel inicial del Ministerio de Educación de la provincia en esta semana de los jardines. De los jardines.